Más de 10 testigos fueron escuchados el día de hoy, los cuales fueron aportados por el Ministerio Público. En el día de hoy escuchamos 12 testigos de los 26 propuestos en la acusación. Vamos mañana a continuar con el resto de las pruebas testimoniales. Confiamos que para el viernes el Ministerio Público va a haber concluido. Asimismo, la fiscal agregó que los testigos corroboraron parte de lo establecido en la acusación que pesa contra el exdirector de la Lotería Nacional, a quien señalan como principal imputado del caso. Los testigos han referido, varios de ellos, en que este fraude no se hubiese materializado sin la participación de Dicen. Algunos abogados de la parte creyente valoraron como significativo los testimonios de los testigos. Fue impactante el tema. La información que circuló ahí es de que las pérdidas globales están por cerca de mil millones de pesos. Nos favorece que el proceso acelere, porque el día que se conozca el proceso, el acuerdo es que ahí termina la medida de cohesión que ellos tienen, que es prisión domiciliaria. La audiencia fue recesada para el día de mañana y se espera que la próxima semana inicien los abogados de los imputados con los alegatos de defensa. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para Telenoticias, Wilson Mejía.